lote número 15 lote número 15 son dos machos de levante dos machos de levante estos dos machos de levante pesaron 230 kilos promediaron a 115 llegaron de puerto boyacá tengo acá en el escrito que este lote queda abierto según eso el lote queda abierto y nos toca esperar a ver qué más llega para completar el lote 5500 en la base es el otro número 15 y fue pesado a las 8 y 32 de la mañana